Muy buenas amigos y amigas de internet ¿Qué tal estáis? Soy Evo García Estamos aquí de vuelta con Super Mario Odyssey Sé que os tomo una explicación Porque parece como si la serie Se hubiese cortado abruptamente Lo que ocurría es que Intentando conseguir todas las lunas Me di cuenta de que en realidad No era tan divertido Ni para mí, ni quizás para el espectador Así que dije Voy consiguiendo todas las lunas por mi cuenta Y ya cuando vaya la cara oscura de la luna Lo comparto con vosotros Pero por el camino me di cuenta De que algunas lunas sí que eran interesantes Y sí que hubiese estado bien Haberlas grabado Así que ya cuando me di cuenta que era tarde Lo que decidí fue dejar Las tuberías, por así decirlo Las tuberías de ladrillo Que hay en algunos mundos Para poder grabarlo con vosotros Y hacer el resto de lunas Que muchas de ellas son muy estúpidas O nada divertidas Ni entretenidas de ver Y conseguir por mi cuenta Entonces Si aquí vemos la lista de lunas Bueno, reino de champiñón Muchas de ellas son de Son de logros Pero las normales Como podéis ver Pues están completadas Excepto esta Esta Que sé perfectamente lo que es Y os voy a enseñar ahora Antes de ir a ningún sitio Y como veis Aquí en el reino de champiñón No hay Bueno, estos son logros Que por cierto Ya puedo cobrar En el reino de champiñón No hay No hay lunas Del cubo lunar Porque Tú ya llegas al reino de champiñón Con ellas activadas Y Bueno, os estaba enseñando la lista Y al final lo he hecho Ahora veis El reino de sombrero Cataratas Arenas Arbolado La hago Reino acumulo Aquí sí que me he dejado Los Esto es una De esas tuberías Y En el reino perdido También me he dejado Las cuatro tuberías Bueno, las dos tuberías que hay Cada una tiene dos lunas Como Sabéis que Todas las zonas Estas que son Que llegas a base de Un transporte En plan tuberías O el cohete Siempre tienen dos lunas Una es la obvia Y otra es la secreta Y en el reino urbano Aparte de las seis lunas Que hay en las tres tuberías Me falta Una Eh Aquí hay una Que no sé de dónde sale Bueno Me falta una Que tiene que ver Con el Salto de la comba Que es Que es imposible Soy incapaz de hacer los 100 O sea, no puedo Yo sigo intentándolo De vez en cuando Pero no puedo Y otra Que tiene que ver Con el coche Teler dirigido Y bueno Por lo visto Hay un par más Que no tengo localizadas Y Y bueno Y así con todas No sé En el reino del hielo Ya las tengo todas Igual que en el gravideño Y en el fogones Me faltan Las tres tuberías Las ruinas La única tubería que hay Y en el reino de Bowser Que por cierto Soy incapaz de encontrar Las seis monedas Que me faltan A ver si Las encuentro accidentalmente Y en el reino de la luna Y cuando lo hagamos Lo hayamos hecho Lo haya hecho Entonces ya iremos A la cara oculta Y Por cierto Hay algo más Que la cara oculta Porque Claro Con esta limpieza De lunas Que he hecho Como ahora veréis El contador Ha subido mucho más Vaya hombre Tenía que mirar Hacia el otro lado El globo Son 824 lunas Ya Lo que es Una barbaridad Si que algunas De estas lunas Han sido Porque he comprado Haciendo accidentalmente Diez en alguna tienda Pero la mayoría Han sido Las normales De los Que voy encontrando Por Por todos los mundos Y Se ha desblocado Un nuevo mundo Que luego os enseñaré Pero antes de nada Vamos a ver algo Que es totalmente Nostalgia Si jugasteis A Mario 64 En su momento Si lo jugasteis Después Ya no tiene tanto impacto Pero si lo jugasteis En su momento Os acordaréis De algo que dio Bastante impresión Porque era Secreto Y desbloqueaba Una cosa muy importante En muchos mundos Que era que tú Llegabas aquí Al centro Ponías la vista Bueno esto sería así La cámara llegaría así Ponías la vista En primera persona Y mirabas Al techo Mientras que en Mario 64 Lo que pasaba Es que Llegabas Ibas a un mundo especial Donde te daban El sombrero con alas Aquí en homenaje A ese secreto Te dan Una luna Vamos a hablar Con toda DT Que me den Los dos últimos Las dos últimas Recompensas De logros Que me debe Libertador de rocas lunares Esto creo que se refiere A los cubitos Que ya los he abierto Todos Ok Y El último Maestro de teletransporte Que creo que es usar Todos los cuadros Que ya también Los he encontrado Y usado Y si no me equivoco No Todavía me quedan Tres Me quedan tres lunas Aquí Ah Si las dos pegatinas Del Del De reino de Bowser Y Cinco pistas Artísticas Pues como no estén En los dos últimos mundos No sé dónde van a estar Bueno vamos a Vamos a salir de aquí Unas poquitas lunas más Para nuestra querida Odyssey Que como veis Está hasta arriba De pegatas Y ahora veréis Yep Fijaos Porque aparte De la cara Oculta Cuando desbloque Muchas más lunas Llegó la cara Más oculta Pero bueno Eso lo vamos a dejar Hasta que Encontremos Todas las Lunas especiales De los cubos Vamos a reino cúmulo Para ir por orden Yo creo que a partir De reino cúmulo Es donde Me he ido dejando Las lunas Sorprendente Las lunas Que había En un lugar Tan pequeño Y reducido Como este Por cierto Me voy a cambiar Me voy a cambiar Las pintas Porque Me ha costado No 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 Me he equivocado Me acostumbré Mucho A llevar Unas pintas Y la verdad Es que las he hecho Menos Ya tengo elegida Lo que es Mi combinación Favorita Que es Como si fuese Un científico Pero Moderno Esto es Una estética Un poco Muy noventera Y No sé Me gusta Me gusta Es desenfadado Pero científico Bueno La verdad Es que he jugado Ya mucho Casi todo el tiempo Que no me requerían Un traje Específico He estado Con Con este Con esta combinación Y Si no me equivoco Ah No no Eso es otra cosa A la que no quiero ni ver Aquí está Este es el Bueno no es de ladrillo Sino de Como de piedra lunar Aquí no he entrado todavía Vamos a ver Que nos espera Uh 2D Ah Tiene que haber Ah no Son fragmentos de luna Es decir Ya me dan una luna Así De gratis Bien Cuanto hace que no juego Al Mario Que ya cualquier cosa Me Me golpea Accidentalmente Hello Vale De momento Bastante Sencillo Bastante obvio Todo Vale Entonces Ahora A nuestro amigo El Koopa Le tengo que tirar De forma Que efectivamente Caiga ahí Oh yeah Mi amigo El Koopa Vale Aquí me fiaré En que esto vaya A girar la gravedad Y no caerme Bien Ok Todavía no tengo ni idea De donde puede estar La luna opcional Oh no Eh Eh No Cabrito Cabrito Bueno No pasa nada Porque ahora Cogiendo La luna Ah aparece fuera Recupero la vida Ah Mira Me voy a arriesgar Con un tema Porque Voy a arriesgarme Suponiendo Que Si La gravedad Cambia Para el modo 2D También lo haga Para el modo 3D Como si esto fuese El Galaxy Ah Que creéis Que tendré Razón o no Y si me caigo Por un lado En 3D También rotaré De momento Vamos a recuperar Vida Y vamos a ver Oh no No colo Vale Pues entonces El misterio De la segunda luna No es ese ¿Cuál es? No hemos pasado No Por aquí No hemos pasado Ah Y como llego hasta ahí Ah En esa tubería No he entrado Ah Ah Ahí está El bloque oculto Ok Era más obvio Lo que aparecía Solo me ha fallado Mi Falta de observación Vale Bastante Como dirían En inglés Strike forward A veces Me da rabia Que no haya Versiones en español Para ciertas expresiones En inglés Porque Decir que es bastante Strike forward Es como que es Bastante Directo En línea recta Eh Tú otra vez Mardito Vale Vámonos de aquí Pues esto harían Todas las lunas Del reino cúmulo No tiene más misterios Un reino muy pequeño Sin más misterios Eh No Me acabo de equivocar Totalmente Tío Me tengo que dar otra vez La vuelta Al Al cubo este Ah Metido de los pelos Y vámonos de aquí Oh Me acabo de dar cuenta De una cosa Mirad Esos puntitos De colores Ah Querrán decir Los reinos Porque cada Cada reino Tiene un color De luna Distinto Aunque algunos Son similares Querrá decir Que esos son Los reinos En los que He hecho El cien por cien Ah Interesante Por ejemplo ¿Cuál es azul? El azul Clarito ¿Este? ¿Puede ser? Bueno Reino perdido Lo que más rabia Me da es que No voy a poder Hacer el cien por cien Por la maldita Prueba de la Comba y mira que Lo he intentado A veces Pero es que A partir de 40 Asaltos A partir de 40 Asaltos Ya descoordino Totalmente No soy capaz De sincronizarme O me adelanto O me retraso Y al final Se me pilla la comba Soy incapaz No tengo esa habilidad A ver En estos sitios Nada es casual O quizás sí Ok Esto me imagino Que durará Un tiempo solo Aunque no suena Ningún tipo De contador Ajá Ah pues sí Sí que dura Un tiempo solo Efectivamente Veis como Va subiendo La columnita Así que Hay que darse Más o menos Prisa Ahora vamos a cortar El rollo Y para hacerlo Más fácil A poseer A este Vale No sé por qué Me da la sensación Vas a dejar aquí Al amigo De que aquí Haya algo No Pues nada Volvamos Simplemente No es una plataforma Grande En la que Amigablemente Posarse Esto parece Efectivamente Ahí hay algo La pregunta es Upsi 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 No me da tiempo Vamos 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 Ok Para adentro Perfecto Guau No sabía yo Que este bicho Podía golpear Las cosas De esta forma Oh Creo que ya sé Dónde está O cómo conseguir La estrella Mira Solo hay que hacer Que nuestra amiga La planta carnívora Golpee Eh No Apunta hacia aquí No Vale Acabo de golpear El botón de quitar Del sombrero O sea De desposeer Con Con lo que es El soporte Del micro Y Y la acabo de liar Así Como superacidentalmente Vamos a ir Deprisa aquí Eso sí Sin olvidarnos De las monedas Como veis No tengo demasiadas monedas Porque Entre otras cosas He estado comprando A saco Todos los Las Los Bueno No todos He comprado Algunos trajes Más que nada Porque se requerían Para uno de los logros Y no No tengo demasiadas monedas Debería Tener más Quizás Para las alturas Del juego que vamos Eh Me habré gastado mucho En toda Donde están las lunas Que no me apetecía Ya buscar Me hace mucha gracia Como golpea aquí El bloque de repetición Ok Esta vez Lo vamos a hacer bien Eh Ok Perfecto Aquí Hola 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 Adiós Como lo sabía La pregunta es Si este tío Oh Pensaba que el Que este impacto O sea Es que fíjate como rompe bloques Que también podría romper La plantita Pero bueno Digo no pasa nada Porque aquí hay una luna Que me va a recuperar vida Así que vamos a arriesgarnos Impunemente Y supongo que estará La luna opcional Y al final Estará La La obvia Baja la obligatoria La obvia Ajá Ok No, 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 no No me va a dar tiempo Porque soy así De torpe Ok Adiós Vale, sí Esto es A prueba de torpes Es a prueba de torpes Y a pesar de ello He perdido una vida muy tonta Por haber golpeado con el Con el RZ sin querer el El micro Y la siguiente pues está hacia arriba Vamos a ganarnos un poco de viaje Porque he descubierto que en casi todos los mundos Pero no en todos que sepa Hay un atajo para Para ganar la carrera contra el cupador Por cierto Mira, aquí está Peach En su traje de exploradora Y Tiara Y ahora vamos a por la segunda tubería lunar Tubería lunar Creo que la voy a llamar así Que es bastante preciso Lava Ok Aquí hay algo escondido ¿Por qué me dejaría subir aquí? Simplemente en plan Tutorial Porque el juego de Nintendo Tiene una forma muy curiosa De hacer tutoriales ¡Oh! Upsi Que es Tentándote Exponiéndote Mecánicas Que te tienten Bueno Vale Ya sé por qué está el rollo este de De los De los Vamos De los bloques que se van turnando Así que esto Pues bueno Va a ser un poco lo de siempre Y me supongo que ese último En el que al final En el que hemos estado al principio Será el que de verdad Vayamos a usar Se tendré que ir persiguiendo por todo el nivel Hasta el final llegar Allí Eh No Ya voy Capi Ya 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 O quizás no Uy Vale Ahora sí que se va allí Y se va al de abajo Perfecto Vale Perfecto Sin sombrero No me atrevo a hacer los Los Supersaltos No te muevas No te mueves A mi hijo ¡Pang! ¡Ea! Podías venir para acá Capi Ya que tú vuelas Y no hacerme ir Pero bueno ¿Qué mosca la pica de ese pajarraco? Tranquilo Estoy bien Vale Estoy viendo ya directamente Lo que tengo que hacer ¡Oops! ¡Ups! 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 Desde luego no era eso A ver Yeah Y en algún lugar Como por ejemplo allí Va a haber escondida una luna ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Nie! ¡Ah! Si es que lo sabía Lo sabía ¡Ahora, goomba! Básicamente todo el puzzle era Acabar con el maldito Pajarraco El único peligro era la lava El resto era bastante Straightforward Y si no me equivoco Otro mundo completo Os voy viendo En el viaje al siguiente mundo Pues aquí estamos De nuevo En Nueva Donk Aquí estamos Por cierto Vamos a ver si es verdad Sí Hay otro puntito Este puntito Naranja Amarillo Sobre cara Está Mario Antes no estaba Bueno pues aquí Igual Tenemos una, dos, tres tuberías Así que Vamos para allá Pero de las cosas que aparecieron Fueron Esas letras Contigo he hablado Vine con dos colegas Pero se perdió la pista Mis dos amigos están en la inopia Espero que no anden alguna vez a la esposa Ah Pues solo recuerdo haber encontrado Uno o no Los dos La verdad es que el T-Rex Hubiese estado También no hubiese estado bien Verlo con vosotros Mea culpa Vale Uno tiene que estar Ahí dentro o no Verdad no Estar arriba Algún atajo Tiene que haber un Un cable adeléctrico por aquí Para poder subir Yeah ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por cierto Estas ¡Oh! No Upsi Las carreras de Goomba De este nivel Son súper sencillas Porque lo único que hay que hacer Es A ver Mario Por favor Es coger Los cables eléctricos Que hay en el edificio grande En el principal Y con eso ya No Y con eso ya Después tirando Desde la azotea De la rígula del todo No Ahí estamos Estoy deparando Vale Si te tiras de ahí A la azotea aquella Con la piscina Que es donde acaba la carrera Es mucho más sencillo Primera tubería lunar Ah Hammer brothers Hammer brothers La primera en la frente Este sí que no es a prueba de torpes Demostrado está A ver si me voy a volver a caer En lo más sencillo de todo Hello Fly friends Primero mata a tu hermano Mira Vienen de dos en dos Serán dos mellizos Vamos a romperlo todo Asegurarnos de que no está por aquí Oculto La Estrella Opcional O la estrella escondida Secundaria Como quieras llamarla Deja de aparecer Bicho Bicho No, no, no Esto no lo voy a hacer Con el hammer brother Lo voy a hacer con mariano Vamos Give me the power Mira Esto que está Tan totalmente Fuera del camino Normal Es donde va a estar La Luna Uff 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 Hola, hola, hola Si Sabía yo Adiós No quiero saber Nada de ti Como veis Ya tengo más dominados Los saltitos Eeeh No Upsi 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 Esta es la buena Lo presiento Y Si al final no es la buena Pues Ya editaré el vídeo Lo quitaré Pasando de todo Ahí, matas Entre vosotros Eeeh 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 No ha hecho falta editar nada No ha hecho falta editar nada Ja, ja Ja, ja Como diosas vigas Bueno, pues Primera tubería de tres La otra está Allí La veo Uy Porque poco Aquí dentro No, 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 no Me va a perseguir otro Dr. Rex o Ah 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 Adiós 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 Ya, ya Y encima tengo que estar atento de a ver dónde encuentro La La luna Vaya Vaya Y goodbye My friend ¿Veis la luna por algún sitio? No ¿Por qué hay dos motos? Bueno, una es la que acabo de traer Este tanque tiene que servir para algo ¿Pero para qué? Igual se lo está para molestar, eh Y son imaginaciones mías Hay algo ahí debajo No Ok Ah Qué sospechoso todo No No Uff 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 Qué cerca Aunque todavía hay tiempo para caerme, desde luego Vamos a ver Ah Mírala dónde está la luna opcional Ya Ya he liado A ver Ahí Go, go, go No No, no Bueno Estamos aquí de nuevo Esto no va a ser fácil No 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 En este pequeño trecho hay tantas monedas Que cada vez que muero Tengo más monedas Que antes de morir Bueno La parte difícil Vale A ver Vamos a Bien Vamos a hacer esto bien No 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 Venga 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 Sí 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 Uff Uff Bye Bye Yeah Ah Ok Ok No ha sido para tanto Pero estoy en 4.000 monedas O sea Teniendo en cuenta que cada vez que moría Conseguía más monedas El hecho de que tenga ya 4.000 Es casi una mala señal Ahí había gente Y acaba de desaparecer Por cierto Le conseguía A A Pauline el bolso Que había perdido Había como varios objetos Entonces cuando los ibas cogiendo Sonaba con la musiquita antigua Del Donkey Kong Del Primer arcade original En el que Mario en realidad era Jumping Vamos a ver Lo que está basado a toda la ciudad ¿Qué es lo que está basado a toda la ciudad? ¿Qué es lo que está basado a toda la ciudad? Es lo que está basado a toda la ciudad